Buenas, aquí LordGamer y estamos con el Factorio y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos a ir Bueno, voy a hacer algún capítulo más para lo vea así que tal y nada, ¿qué íbamos a hacer en este capítulo? Habíamos quedado en que íbamos a hacer vamos a hacer barras de hierro vamos a hacer barras de hierro ya tengo aquí el Factorio Calculator, vamos a echarlo bajo tenemos que hacer 178 con 571 4 límites yo creo que voy a hacer 180 para redondear y piso 180, vamos a hacer 180, vamos a ver 180 tendría que coger voy a basarme en este tendría que coger 42 por 3 una línea de 45 hace 42 por 3 no no no, tengo que hacer vale, vale, vale tengo que poner uno de estos exactamente una línea de 45 126 más otra línea otro de estos 126 y 41 con vuelve 42 126 más 42 168 más 178 más 12 tengo que hacer un bloque de 12 tengo que hacer un bloque completo de estos y otro con dos de estos como el que he puesto al final aquí ajustar la producción y rebalancear y tal pues nada vamos a copiar porque es es lo mismo hace dos barras y consume una placa exactamente y tarda lo mismo o sea que vamos a copiar esto todo esto vamos a ver donde hago el lado pues pequeñito lo vamos a poner aquí aquí vamos a cambiar la receta aquí vamos a decir barras de hierro 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 y barras de hierro vale ahora voy a poner 42 y 2 tengo que hacer 2 ok vamos a ver voy a hacer 42 y un poco vamos a ver vamos a hacer así 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 y así esto cuánto da cuánto da esto 33,6 y si yo pongo aquí y si yo pongo aquí así en todos de estos cuánto da vamos a ver 37,1 y si ponemos aquí y si ponemos aquí a ver otro faro así 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 y otro aquí vamos a intentar vamos a intentar que ocupe lo que es posible le he puesto un módulo de nivel 2 ¿no? esto cuánto da 41,6 y otro módulo de estos 42,7 42,7 así a ver 42,3 velocidad 50% velocidad 30 que es un 40% de velocidad una así y una de nivel 1 42,3 42,3 tengo que hacer 40 40 20 y 30 50 40 es un 40% 42 42 ahí está tengo 4 líneas de 42 sería faltan 3 6 9 12 faltan 12 tengo que hacer 12 por segundo tengo que hacer 12 por segundo voy a poner aquí aquí a ver a ver crece con 3 a ver a ver a ver dónde pongo yo eso a ver 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 estos son todos de 42 ¿verdad? le plantea 42 vamos a copiar esto vamos a copiar el torno no sé dónde exactamente mira que voy a copiar la parte de abajo a ver a copiar todo ahí vamos a ponerla a copiar un poquito más ahí vale vamos a poner los faros ahí está le vamos a decir barras de hierro barra de hierro y barra de hierro ahí está y aquí tenemos que poner que dé 12 no sé yo si si vamos a dar hecho a todo esto 10 con 5 yo creo que sí vale 10 con 5 tengo que hacer 12 por seguro esto cuánto da 21 y 21 vamos a poner así vamos a poner uno de estos a ver 11 con 550 vamos a poner vamos a poner vamos a ver de estos a ver uno de estos 12 con 2 25 estamos con el cachonte velocidad 25% 22 y medio por ciento de velocidad vale vale tengo que tocar aquí tendría que hacer aquí 42 y 12 vamos a reajustar todas 42 y 12 sería 64 tendría que hacer calculador 64 vamos a ver 42 por 3 más 64 los 180 tengo que hacer vamos a ver 45 y 45 90 no 42 y 12 54 54 ¿verdad? 42 vale 54 más a ver 45 por 3 más no 42 por 3 más 54 ahí vale tengo que hacer 54 entre los 3 en San Blanotto aquí da 11 con 9 había que subir un poquillo la velocidad aquí quizás a ver cuánto da esto así 54 con 6 lo quitamos aquí y volvemos aquí cuánto da esto 53 con 2 aquí 54 con 1 de cuántos vale quitamos aquí quitamos esto lo ponemos aquí lo tenemos con 9 ya estamos con la chote esto esto va a ser complicado me parece a mí eh 54 con 9 damos esto 25% de velocidad 54 con 2 50 con 2 con 2 53 con 2 Tengo que hacer entre las 3 Tengo que hacer 54 Me voy a poner aquí a pelear con esto Supongo que se puede hacer Y continuamos Bueno chavales Me he estado aquí peleando Y imposible sacar 180 De aquí Voy a sacar 179 con 9 180 prácticamente Y piso Porque tengo que Vamos a ver Tengo que darle Un 2,5 de velocidad Y no se como poner aquí O sea que voy a poner Voy a hacer 179,9 Me pide exactamente Es solo para las vías del 3 178,5 179,9 Me vale bien Así Me vale bien Que vamos a hacer Pues así Voy a poner aquí El poste A quitar aquí Esto aquí Estaba haciendo aquí Pelear al dominar Vamos a quitar esto Y vamos a dejar así Así como está Vamos a ver Tenía que hacer 53,9 En total esto da 179,9 Me vale bien Me vale bien Quitamos estos dos paros Pues nada Quitamos estos dos paros Y vamos a ver Cómo hacemos esto ¿Cómo tengo yo esto puesto? Vamos a quitar esto así Vamos a poner esto por aquí Ahí estamos Por aquí viene El hierro que falta Esto cuánto hierro consume 19,250 Serían 19,5 Lo que tenía que pasar Exactamente Así Dejamos así Y pista Y vamos a ver Esto le da Aquí Vamos a poner corriente Vamos a poner igual Como está Aquí Así Vale Vamos a hacer así 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 Y vamos a probar el bloque Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Hacemos así Y tenemos que hacer Rebalanceador De 5 A 4 Voy a poner uno De 5 a 5 Luego de 5 a 4 Es lo puedo Porque esto Está produciendo Mucho menos que 13,3 Que estos De aquí Que estos dos 13,3 Exactamente Vamos a poner Rebalanceador De 5 a 4 Y de 5 a 5 Lo podíamos hacer Perfectamente Esto da ¿Hasta dónde llega? Hasta aquí Hacerlo A ver si Como queda El bloque F Lo pongo aquí A ver Esto viene por aquí Vamos a ver ¿Dónde está? 5 a 5 5 a 5 Me preocupa esto Vale Lo ponemos así Qué cojones Lo ponemos por aquí Pista Vamos a hacer así Vamos a ver No me da la cabeza Tenía que haber descansado Días De esto Del factor Y no Lo vamos a hacer Así No puedo A ver Espérate A lo mejor se puede Hay una tecla Para invertir Igual Mentira Mentira Así Vale peor Igual Vale peor Igual Vale peor Puedo ponerlo aquí Podemos ponerlo aquí Doy Adiós Adiós Ok A ver Aquí. Ahí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Ya está así. Ya está así. Ya está así. Vale. De 5 a 5. De 5 a 4. A lo mejor si lo pongo de 5 a 4 me da esto. Funciona bien. Vamos a ver si un carajo. Vamos a hacer esto así. 5 a 4. Aquí. Aquí. Pisería. Calculadora. 199. 9 por 60. Casi 12 Ks. Tenía que hacer. A 180 12 Ks. No. 11 con. 994 Ks. A 180 sería. 12 Ks. No puede ser. 180. Por 60. 10 Ks. Y 100. 179,9. Perdón. Por 60. 10 Ks. 10 Ks. En vez de 10 Ks. Va a dar 10 Ks. No va a marcar. Vamos a darle corriente a esto. Y vamos a probar. Vamos a probar esto. Esto debería ponerlo por aquí. Para que quede el bloque algo cuadrado. Pero bueno. Vamos a. A pasarlo. Vamos a ver. Esto cuánto consume diría. 45. 64. Menos 45. 19. Tendría que pasar. Línea y media. Línea y media de. 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 De 45. Vamos a poner aquí. Una línea de 45. Y vamos a hacer así el. Divisor. Esto podría verlo así con. Un poquillo menos de. De tal. Vamos a hacer así. Esto tiene que funcionar perfecto. Así. Y esto por aquí. Falta los insertadores aquí. Creo que cuando uno llega. Cuando uno le llega aquí. Así. Esto debería funcionar perfecto. Debería. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Lacas de hierro. 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 Ya habíamos dicho que era. está. En sec63. pues... 10,87. 10,8 me voy a poner. Surprise. que si 11k me está poniendo 10.8 11k vamos a ver 179.9 por 60 10.7 será que no me redonde aquí 11k son 10.7 10.8 prácticamente pues debería poner más así como me está poniendo por aquí o cuando pasa de cuando pasa de 10k no redondea no redondea cuando pasa de 10k me pone no me pone pone 11k si son 12.3 me pondrá 12k si son 12.7 me pondrá 13k me está empezando a cascar esto ¿por qué? aquí no rebalancea bien es algo así no rebalancea bien no rebalancea bien no rebalancea bien Uff, que mal sale es Vamos a hacer así un momentillo Vamos a volver a esperar Vamos a un ratillo Vamos a poner otra vez el chisme A ver si no he balanceado mal esto Voy a rebalancear bien esto De 5 a 5 Y de 5 a 4 No veo que esto se... Oh, va bien A ver, esperamos un ratillo A ver, esperamos un ratillo A ver si se queda así la gráfica Le lo dejo así Le pongo aquí el... Y si lo pongo otro aquí Se está saturando esto Se está saturando Se me está saturando esto Vamos a ver Pues nada, voy a mirar como arreglarlo Y continuamos Lo pongo otro de 5 a 5 Y le quito un chisme Voy a mirar a ver como puedo hacer Voy a quitar esto Entonces Pues miro a ver cual le pongo Y continuamos Bueno, he estado peleando con esto Yo no sé cómo va lo de los rebalanceadores Así que he puesto... He hecho pruebas Y con esto me funciona He puesto uno de... Un, dos, tres De 5 a 8 Que sería hasta aquí Y luego he puesto uno de 8 a 4 Y parece que va a perecer Vale No va a perecer No lo sé Si al pasar el tiempo Pero aquí parece que va a perecer Que no se mueve esto Nada Si no, no sé Yo creo que esto va bien Yo creo que va perfecto El asunto Yo creo que va perfecto A veces me parece que no se mueve 11K Sería Calculador 199 No, 179 9,9 Por 4 No 179 9,9 Por 60 10,7K Por ahí Exactamente 10,7 11 No me está marcando Exactamente Ahí está Ahí está Parece que se está saturando esto Se acabará saturando esto No lo sé Voy a crear el plano Y si en el próximo veo que Que esto Pues está complicado esto El bloque De los cojones Como hago yo el bloque Si no funcionan Los rebalanceadores Lo he probado de varias maneras Y se acaba Yo aquí no veo que Acabará saturando esto Acabará saturando esto Pues a ver Como hago yo esto Se está saturando Se está saturando Se está saturando No me va a fallar esto Esto no me ha fallado ¿Verdad? Vamos a ver Esto Está perfecto Este está perfecto No se ha movido nada No se ha movido nada Este va perfecto O es O pared Este se me Me va a cascar Se acaba saturando Pues nada A ver A ver ¿Cómo hago yo esto? Si tenéis alguna idea Para que se me rebalancee Esto bien Vamos a ver Yo estoy aquí produciendo 42 en cada Bueno Diferente 41 con 6 42 con 7 41 con 6 Quedaría en total Tengo que rebalancear estos De aquí Están saturando Están saturando los 3 Como cojones Hacer esto Son Son cuatraditas 180 45 y 45 90 Y 90 180 Y estamos Haciendo 179 con 9 Parece Parece que va bien Aunque ese es atu Parece que va bien Voy a crear el plano Voy a poner DV1 Y pista Voy a poner Barras de hierro 179 179 Claro Ahí estamos Bueno No sé Esto se supone Que irá las líneas Prácticamente Completas Ah, te las voy A ver Las que van Completas Las líneas Vamos a dejar Vamos a dejar este bloque Vamos a dejar este bloque Parece que se satura Yo voy a dejar el bloque así Vale Parece que va Esto completo Vale Hemos creado Hemos creado el plan Ahí Más feo que Así Venga Lo voy a poner aquí A lo mejor hago otra versión Ya miraré A ver Si me da la cabeza Pues nada Lo dejaremos aquí Espero Que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Yo lo veré En los siguientes Y uniós al infel Un saludo chau Chau Ch ô Chau Chau